DJ Tonio Y para toda la linda gente, es un día de Dios Ay no, me abandones nunca Ay no, me abandones nunca No puedo estar tan solo, no puedo soportarlo Mi vida es solo tuya y sin tu amor mi alma se apena No quiero nunca, nunca cambiar pronto mi vida Porque si me abandonas te juro que yo moriría Así es mi amor No me dejes, por favor Ay no, me abandones nunca Ay no, 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 no me abandones nunca No puedo estar tan solo, no puedo soportarlo Mi vida es solo tuya y sin tu amor mi alma se apena No quiero nunca, nunca cambiar pronto mi vida Porque si me abandonas te juro que yo moriría Yo estoy enamorado, yo estoy ilusionado El destino que hizo a tu lado Tu cariño es mi cano Yo siempre quise tenerte Quise tenerte a mi lado Te di todo mi cariño, no quiero nada de eso que he encontrado Él te ofreció muchas cosas Entonces yo nunca, no quiero nada de eso que he encontrado Él te ofreció, no quiero nada de eso que he encontrado Y lloré y lloré y lloré y lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrirá como sufrir Como nadie puede inalvidarse Y lloré por el castigo de abarceré Y lloré y lloré y lloré por ti Y lloré y lloré y lloré Solo por ti Yo no te sigo queriendo Vamos, aquí está Que la gente vive de Radio Estación Latina Vamos, pasando Priscila, Gaby y Cintia Diga, por siempre Qué rico Buenas noches, Capoyoy Buenas noches, Caio Buenas noches Buenas noches, Buenas noches Buenas noches Y fuiste Catiana Choripaná Vete nomás, me equivocas y piensas que te rogaré Y seguro que con todo te olvidaré De mis ojos ya sabrá más ya, por el fin Si alguna vez te des cuenta como yo nadie te amará Me equivoco por pensar que tú llorarás Como tantas veces he llorado por ti Te olvidaré, te olvidaré De el fuerte y de mis recuerdos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te he prometido esta vez por siempre Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Siempre me tuviste Te olvidaré 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 Yo vivaré Yo vivaré Yo vivaré Puedo despertarte, detenerte en silencio Tu mamí te di a mi nada, que me hizo tanto mal Desde ti que te quiero, me enseñó a olvidar Yo pensé que en el sueño, era una realidad Que me hizo tanto mal, me dejó llorando Déjame de tu amor, déjame de tu amor Déjame de tu amor Ahí quedó el amor, ahí quedó el amor en mi corazón Ahí quedó el amor, ahí quedó el amor en mi corazón Música Este tema está en el corazón de todos los peruanos En el corazón de todos los peruanos Es amigo el turquillano San Cristina, Cagarías Quiero decirte a ti Que me hace falta Que me hace falta tu amor Tengo que olvidar de amor Tengo que borrar de mi mente Tantos recuerdos de amor Porque ya no estás presente Siento en mi corazón Una pena que me hace falta Una pena que me ahoga Esta ausencia que me mata Este amor que me hace falta Ay día de amor Ay, 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 amor, no te bañas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, no te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, 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 amor, no te bañas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por mí muero Y no me vayas, amor No me dejes, por favor ¡Viva la energía! ¡Vamos gozando! Tengo que olvidar este amor Tengo que borrar de mi mente Tanto recuerdos de amor Porque ya no estás presente Siento en mi corazón Una pena que me ahoga Esta ausencia que me mata Este amor que me hace falta Ay, 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 amor, no te bañas Ay, 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 amor, no me dejes Ay, 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 amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por mí muero Ay, ay, amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por mí muero ¡Viva, no, 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 no! ¡Lucha fuerte! ¡Pregunce! ¡Viva Procha! ¡Viva Radio Doha! ¡Que si suena! ¡Ya te perdí, mi amor! ¡Vamos, papito! ¡Ya la perdí, la tengo conmigo Y no sé qué hacer Ya no vendrá Y otra vez a mi brazo Como lo hizo ayer Mi corazón Está desconsolado Desde que se fue Aguanto más la ausencia Que me hace sufrir Quiero en el corazón Porque ya la perdí Mi corazón Está desconsolado Desde que se fue Aguanto más la ausencia Que me hace sufrir Quiero en el corazón Porque ya la perdí Siempre perdí, mi amor Ya no está aquí No volverá No vendrá aquí Y ahora yo Sufiendo estoy Porque yo sé Ya la perdí Sal, salmón Sal, salmón Sarebendo Seu arope Quiero que entiendas que te quiero tanto Quiero que sepas que por ti me muero Quiero que entiendas que soy mi cariño Y tanto amor que llevo aquí tan dentro Mi corazón se siente ya tu dueño Que me da pena cuando tú no estás Solo un día es cuando tú me miras Que llora mucho cuando no te ves He enamorado de ti Solamente he enamorado de ti He enamorado de ti Solo he enamorado de ti Solo de ti, mi amor Rito, producciones Vamos, pelado Vamos bailando hasta ustedes Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Porque con tus sentimientos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Porque con tus sentimientos Por jugar con el amor Hoy me tocó perder Hay que saber quererte Así es la vida Así es la vida Y ahora me toca Perder Tú besos, tus cariños Y como Yo siempre tuve al amor Hoy me arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Pero hoy me arrepiento Porque con tus sentimientos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Porque con tus sentimientos Por jugar con tus sentimientos Por jugar y con el amor Hoy me tocó perder Y todo con tus sentimientos Y todo con las manos arriba Con las manos arriba Esas palmas sonritas Que suena Esas palmas arriba Jaribeños Siempre en tu corazón A mitad Buena Buena Yolena Goya Taña Jenny Margarita Chinaco Y buena La promoción Deidense Quinto B Es promoción Seguimos con las manos arriba